Un saludo a todos los hermanos que se están vacilando en live Un saludo a todos los que me apoyan desde que yo me lanzaba a freestyle A los que no creyeron, ey Esos malditos que me maman el huevo, mírenme donde estoy Convertido en el rey de los traperos Pueden hablar de mí, ah Pero ninguno llega aquí Pueden hablar de mí, ah Pero mi boca está su pipí, eh Venga, tremendo chinazo, mamá, hueva sea, huevón Maldita sea Lo que quise decir es que en su boca está mi pipí Pero ese juro no se equivoca, se viene el meme por ahí Maldita sea, porque uno se echa chinazo Esos en Venezuela que son los chinazos Qué fracaso, ahora me siento como un payaso Maldito freestyle Maldito chinazo, mano No No Chinazo épico, mano Oye, qué hiciste, mano No